Fuimos convocados más o menos 8 de la mañana de un despiste en el kilómetro 224-500 de la ruta 7. Allí, al llegar al lugar, bueno, encontramos una camioneta Jailu con una pareja que venía proveniente de Germania hacia Chacabuco. Por causa que se tratan de establecer, se despistó y bueno, fueron trasladadas al hospital, la femenina, con un golpe en la espalda, pero nada de gravedad. ¿Cómo han estado con estas lluvias? ¿Se los han llamado de algún lugar? No, no, la verdad que no, estamos recorriendo la ciudad, teníamos varias alertas en el día de ayer para la madrugada, pero bueno, se está dando con total tranquilidad por lo menos esta lluvia, que bienvenido al campo, ¿no es cierto? Últimamente una serie de accidentes, ¿también hubo otro antes de ayer? Sí, en la madrugada, bueno, hubo la ruta 30 Chivilcoy, también por suerte nadie de gravedad, las tres personas de los dos vehículos eran de Oriente de Chacabuco, pero bueno, fueron trasladadas al hospital dos con lesiones leves. ¿Y con estos días, por ejemplo, con las lluvias hay que tener más cuidado, recaudos? Obviamente, obviamente, la distancia de frenado, la velocidad, las señas de tránsito, respetarlas, porque muchos autos en la calle, bueno, tenemos que tener cuidado. En cuanto a los accidentes de motos, ¿también viene trabajando mucho con eso? Sí, sí, obviamente que los hay, al haber tanto parque automotor, suceden siniestros, pero bueno, hoy con la lluvia espero que no vamos a tener ninguno de la magnitud con motos, porque no anda nadie en la calle, por suerte. ¿Y el que anda que use casco? Sí, sí, obvio, que use casco y que maneje con las normas de tránsito y la velocidad, porque el frenado ahora está muy difícil con la cinta asfáltica mojada. Gracias.